El chaval habrá flipado en gancho No, 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 pero que no me metí en propia, eh Que se joda Hostia, que hijo de puta Osea, a mi me han regalado un total de 0 partidos Hostia, mira ahí, me dio 86 De puta madre, me la quedo Ni tan mal, eh Ves, pues no regalas partidos Si es que hay que ser un hijo de puta en esta vida Comprobadísimo Comprobadísimo Que regolazo De human sound A ver, sobre de 50 y sobre de 100 Aquí no creo que salga nada Y manda a callar, es que es lo que mas mola La carta de son, aparte de que sea bueno Es que manda a callar en la carta Ah, me di carrasco 84, tío Es que es un vacile Tener a Yadson mandando callar a todo Es que que hijo de puta, tío Sobre de 100 Por favor Hostia, esto que es Esto que es Esto que es Que vale que me ha salido un if Pero esto que estafa es Hostia puta Madre A ver que monedas creo que tengo Para... Para hacerme el último icono Pero vaya tela Final La madre que me parió 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 Quéd ما Me apoyé